YACO DJ Lorix, Beat Radio, 91.9, online, www.beatradio.com.ar Sorprendente Please welcome, please welcome, one hour of your favorite music Are you ready? One hour of your favorite music, I love YACO DJ music Touring the best of the present and the future of the electronic music Mixed by the one and only YACO DJ You are now listening LOVIX LOVIX Mi nombre es YACO DJ y antes de comenzar con esta presentación como cada viernes Quiero pedirles disculpas por como me encuentro de la voz Así que voy a estar haciendo lo posible para poder presentar el programa de la mejor manera posible Programa que escuchas cada viernes en el aire de Beat Radio 91.9 Y para el mundo entero a través de beatradio.com.ar YACO DJ.webs.com Y puedes estar escuchando el programa una vez transmitido a través de las principales plataformas de podcast a nivel mundial Como YouTube, Mixcloud, Castbox y más Así que escuches donde lo escuches, te invito a que compartas el enlace Para que de esta manera más gente pueda ser parte de esta gran fiesta de LOVIX Además, si estás conectado desde tu computadora Puedes estar en contacto conmigo mediante las redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram Donde me encontrás como YACO DJ Salvo en Instagram Donde me encontrás como YACO DJ Music De esa manera nos meteremos en contacto durante el show Hoy no la voy a alargar muchísimo Porque como ven estoy muy muy pero muy mal de la voz Así que les doy la recomendación como cada fin de semana Y es que suban el volumen Ajusten sus auriculares Porque de esta manera damos comienzo al episodio 370 de LOVIX System malfunction Function Flippin 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 System malfunction System malfunction Flippin Número 2 Número 2 Número 3 Número 2 Número 3 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!